Rubius, dime algo, te ofendí, te ofendí, perdóname Tú sabes qué tenso me pongo, dame un masajito y me relajo Dame un masajito, un masajito, un masajito chiquito Rubius, un masajito, no, no me quieres Ay, ay Rubius, ay Rubius Ay Rubius, ¿qué fue eso? Ay Rubius, ay Rubius, ay Rubius No, por favor, no guardes ese audio Rubius, no guardes ese audio, por favor Ay Rubius